Seguimos adelante, tenemos más milagros A ver, quiero ver, rocío de oro dice Mire esto, que bonito Impactante, dele un aplauso al Espíritu Santo Esto tienen que ver Muy clarito el rocío de plata, mire eso Pastora, venga a ver esto Ven a ver, ven a ver Mire esto, mire, tiene la ropita también Mire, mire acá, acá la mano Qué súper, qué lindo pastor Esto es impresionante Y está en toda la carita Está en las manitos, a ver acá, acá La palma de las manos En la palma de las manos Toda la chompa, mire, a ver, abrí las manos Ahí me gusta, mire, mire Mire, abre las manos, abre las manos Mire eso, mire, mire Rocío de plata, dele un aplauso Pero, grandes rocíos Eso, muestra, 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 niña ¡Gracias!